gente por aquí voy a iniciar este vídeo para toda la gente que estaba diciendo que les muestre el racer, que les muestre todo lo que le metí al racer, lo que le hice aquí les vamos a estar enseñando un poquito todo lo que le hemos hecho y de empezar, esta burrera no la traía, le metimos esta burrera, el wind tampoco, le puse el wind los faros, estos faros, le metieron el keyplay de abajo, todo esto vino a pelón, nada traía también nos metimos focos aquí abajo, aquí están unos poquitos que no se ven en la noche si llegan a verles le metí las llantas, no traía estas llantas, ahí les voy a dejar, voy a ver si tengo un vídeo o si tengo fotos de cuando lo recogí, cuando lo compré para que vean como venían delirio por los caballos, bailador le gusta más esta madre, la traía del color negro, yo la pinté verde, todo esto es puro, puro lujo, tampoco lo traían son accesorios estos que le pusimos también, le pusimos la barra, le metí los espejos, los keyplay esto tampoco los traía, también le metimos este keyplay, le metí la puerta aquí abajo, esta tampoco la traía le dan una mega puerta, y le metimos también este keyplay, le metimos esta madre también le pusimos las cartas, el techo se lo también, ahorita le vamos a dejar el techo, le metí estos faros le metí la hielera, tampoco la traía, la bazooka esta de aquí atrás, tampoco la traía después yo cuento con el sonido, la extra, todo esto, todo, todo viene separado la extra viene separado, esta madre viene separado, la borrera viene separada, también se le metí todo esto la borrera viene aquí, le metí las antenas, y aquí con este ojo, con mi compa Aureo, San Alonso, un monarrajo con mi compa Alberto, el fuerte me lo equipó todo ayer le metimos, el sonido, aquí está el sonido, si quieres árteme el sonazo para que lo muestren el sonido y a la gente para que lo miren, el sonido que le metimos ahí con mi compa ahí está todo el sonido, para que lo hacen apreciar bien aquí está donde le pusimos, esta bocina es un precision power, son de 6 le metimos las lucecitas estas, ahí está, le metimos luz también aquí a toda esta madre se ve muy chingona con las bocinitas que se apagan, no traía nada de eso, le metí este estéreo también, que ese es como el estéreo original también le metí este accesorio no lo traía, se le pone todo como tipo original esta madre, si la trae esta madre es del Winx le metimos toda esta madre aquí en el medio, miren para prender los faros de atrás, las barras ahorita le voy a prender todo para que lo vean como se mira ahí prendido ahí está en la bazooka de atrás le metí dos para que oiga la gente de atrás también el sonido se vive en perros, esto lo vamos a prender también toda esta madre también se lo metimos en nuestra guía son para los espejos, para las barras de arriba las bolsas estas, también este accesorio también se las metí, estas bolsas tampoco las traía estas, ahora los teléfonos, las puertas, ahí vean donde puede cubrir la puerta si no, esto no lo trae y se puede ver para afuera o puede sacar el pie, puede haber un accidente entonces le pusimos las puertas también te lo muestro por ahí se escucha la banda y las guitarras sonar es que se alegra el chabalo y ahora se quiere fiestar pueblito del tamarindo es de ahí mi compa y lo miran pasear delirio por los caballos ahí lo prendí para prenderle las luces para que le vean un poquito con las luces prende a todos los luces que trae esos perros, ni para chica en la noche se las vamos a prender para que vean que perros ahí esta la gente le prendía a ver también trae estrobo, ahí se ve como los estrobo que perros lo tienen imagínense que perros se ve a ver en la noche mato luego de atrás la lucha se apaga las luces de polisipres es de esa blanca ahí venga que no podemos usar para tráez aquí abajo también trae luces todos los equipos los rines yo los traes vamos por al techo para enseñarle el techo por arriba El techo sí quedó, gente Ignoren lo cochino que está ahí el carro Que van a decidir, nomás lo limpiaste para grabar Pero sí quedó el techo La extra ya está Gente, aquí metí el canal para acá, para la cochera Para seguirle enseñando tomas De cómo se ve, la neta Ya entre más oscurece se va viendo más perro Por todas las luces que traen Por abajo, las barras están en diferentes tipos de luz Si las prendo A luces diferentes a las que están ahorita Miren qué perros se ven ahorita Ahí se alcanzan a apreciar todos los faritos, miren qué chingón se ven Es una vista muy perra que le da La barra Otro rollo Vamos a prenderle a otras luces para que lo miren ahorita Y ya pues aquí se alcanza a apreciar más Y aquí pues se alcanza a apreciar más Lo fuerte que el uso de la barra, miren Qué perra, da una luz tan chingón En la noche Como pueden ver, aquí me voy a voltear un poquito para que vean Los perros que lo usan para acá Y todos los oscurecidos y no los usaron más chingón, la mera neta La base es esta, gente, se mojecieron Mi compa ya le hablé Dice que lo vamos a mandar a donde se le dijeron Porque tiene que ver la pintada Porque las pintan con arena, algo así No sé qué le entendí No tiene por qué pasarle eso Que las metan al horno y eso También, gente, le metí pipas Dice en CR, miren Estoy con mi compa Con Mofle Moracín Miren un poquito, ahorita Le pego unos platones Mátele, mátele Ahorita le voy a enseñar esas antenas También, la neta Están bien pasadas de lanza Aquí tengo el programa en el teléfono Uno le hace el color que uno quiere Jalan con Bluetooth Ahí acá la van, miren La hago verde si quiero Como pueden ver Rojas Le meto aquí en Flash Y flashean Como uno la va moviendo aquí Ellos alcanzan a ver las dos Las paro Las metes aquí Y las hace de colores A ver en qué piscina se vea Se han de alcanzar a ver más De aquí se prenden, miren De aquí se prende la antena Y de aquí se prenden Las luces de abajo Como pueden ver Se alcanza a ver en la llanta Ahí están prendidas Están en las cuatro llantas Y como pueden ver A toda la gente que tiene Razer Canal Yo les doy un consejo Cada quien va Hace lo que quiere con sus cosas Pero yo Mi aparato cada vez que lo uso En cuanto llegue a la ruta Lo mando lavado Si no me gusta Como que lo vuelven a lavar otra vez ¿Por qué? Porque entre más limpio Tenga tu aparato Puedes ir a miles de rutas Pero si todo el tiempo llega Y lo lavas Todo el tiempo Lo va a conservar limpiecito Como si vaya a salir A la agencia Yo tengo con él Desde el Cozalazo El Cozalazo del año pasado Lo compré Dos o tres días Antes del Cozalazo Y lo tengo todavía Navecito Entonces lo comparto Todo completo Así para que lo miren Que está enterito Todavía el cabrón Ahí está la luz También en el medio En la parrilla Está enterito Lo matrimonio Todo le mando A tallar Y le pica aquí A esta madre Que es para que prenda el carro Pero nomás le pica una vez Y prende la barra Que es lo que mucho Que me gusta Como de momento Se ven Todo este conjunto Se ve bien perro Gracias a mi compa J.L.Audio Que me lo dejó Bien perro De verdad Todo le metí Con el viejo Y él me lo dijo Nomás venga Por ahí Ya está listo Ahí está Miren Las calcas También están perro J.L.Audio Y San Alona Estos paristas También prendan Allí Siempre Cuando está Cuando está Prendido el canal Siempre está Prendiendo solo color Pero le pica aquí Cambia Como policía Este azul O perdón rojo Queda hasta el azul Que la ven Se lo mueren Para que vean Que motín se ve Y prende Para mirar para atrás Blanco La llanta Esta no es madre Y se levanta Con pistones Ahí está La hialerona Ya le hemos echado Varios Limpie Limpie También Cada que De una ruta Igual Pues la lavan Junto con todo Porque Todo está El chingado Están los motivadores El chingado Y le paga Y le paga Todo Aquí se apaga Esta madre Aquí se apaga Lo de la luz De abajo Y aquí se apaga La antena Y listo Bueno gente Pues aquí voy a finalizar Este video Espero que les haya gustado Y que se desagrade Como siempre le he dicho A van a decir Ah como chinga Como es fada No olviden suscribirse Ativar la campanita Compartan Denle like Y no olviden Dejar sus comentarios Que todos los leo Me gusta estar leyendo Sus comentarios Dejen ser tan críticas Cosa buena Cosa mala De todos Saludazos para todos Y muchas bendiciones De parte de los amigos Canio Canista Morales Saludazos Puro Canio Gracias